Música Bueno, este club ya tiene 100 años de vida, así que básicamente es un semillero de pilotos, han pasado más de mil pilotos por este club y bueno, es un gran semillero para la aviación civil. Tenemos el curso de piloto privado de avión, piloto comercial, aeroaplicación y después bueno, tenemos el sector de aeromodelismo y escuela de paracaidismo, con simuladores y bueno, todo lo que haga la carrera aeronáutica. Con motivo de los 100 años del aeroclub, hacemos la tercera edición del festival aéreo, que ya se repite anualmente, termina siendo un clásico aeronáutico, en donde invitamos a gente de la comunidad, toda la gente que tiene aeroclubes cerca, que tiene aviones privados y bueno, todo ese marco termina armando esta gran fiesta. Nosotros tenemos programado para este sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, arrancamos con mucha exhibición aérea, tenemos vuelo bautismo, tenemos acrobacia, tenemos pasada de los aviones aeroplicadores, mañana van a participar un par de helicópteros, tenemos paracaidismo, tenemos aeromodelismo y bueno, todo el marco que muestra las categorías de aeronaves. Y para los chiquitos, mañana será el día del niño, tenemos entrada gratis hasta las 15 horas para menores de 13 años y todo el sector de Juegos Infantiles.